Hola a todos, continuamos con este fascinante libro, el diario de Eliseo, caballo de Troya, confecciones del segundo piloto, escrito por JJ Benítez. Esta información eres libre de creer o no creer. Ey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Después del maestro de decir los diez no mandamientos, los fariseos y saduceos tomaron la huida a Fenicia como una muestra de cobardía por parte de Jesús y los suyos. Eliseo iría a la nave. Yu quiso acompañarlo y necesitó de muchas mentiras Eliseo para conseguir que permaneciera en Zaidán. Yu se quedó triste. Me oriné. El viernes 5 de agosto, Eliseo fue despertado bruscamente. Amanecía. Las alarmas acústicas sonaron súbitamente. El ordenador central había detectado un fallo en el cinturón gravitatorio, pero el resto de los circuitos estaba ok. El ordenador avisó. Alguien se aproxima. Los rayos del sol lo iluminaron. Salía del agua. Caminaba inseguro como si estuviera borracho. Era un hombre o algo parecido. Presentaba una piel negra con grandes placas escamosas. Era enorme, más de dos metros. Carecía de pelo. Los brazos llegaban por debajo de las rodillas. ¿Aquella criatura había sido capaz de desactivar el cinturón gravitatorio? ¿Cómo lo hizo? Llegó hasta la cuna. Se detuvo unos instantes y giró la cabeza hacia la escotilla desde la que observaba Eliseo. Los ojos eran luminosos como dos linternas rojos encendidos. ¿Cómo si supiera que lo que estaba contemplando era Eliseo? Aumentó la potencia de sus ojos. Aquella luz rojiza se proyectó hacia la nave y entró en el módulo. Sonrió. Era una sonrisa diabólica, repleta de colmillos. Eliseo en esos momentos se orinó. Segundos después, aquel ser desvió la mirada y se alejó tierra adentro. Y la cuna recobró su aspecto habitual. El cinturón gravitatorio volvió a funcionar. Adán Adón. La leyenda del hombre rojo no era solo una leyenda. Las mulas aparecían muertas tumbadas sobre la sal. Una de ellas se veía violada. Eliseo se preguntaba qué era aquello. ¿Qué criatura puede habitar en el fondo del lago salado? ¿Cómo desconectó el sistema defensivo? ¿Cómo supo que se encontraba en el interior de la nave? ¿A qué se enfrentaba? Cuando llegó la oscuridad, tomó el petate y huyó de la playa del hombre rojo. Allí quedaron las mulas y el reda. Por la boca muere el pez. Eliseo alcanzó Zaidán el lunes 8 de agosto. El miedo seguía en su cuerpo. Cuando visitó la casa de Felipe se arrojó en sus brazos y lloró amargamente. El intendente nada preguntó. Le proporcionó una infusión y se relajó. Le pusieron al corriente. El maestro había tratado de organizar una reunión con María y la reunión no pudo celebrarse. Antes, unos fariseos hablaron con María sobre su encuentro con Jesús. La familia no acudió a la cita. Eliseo se enteró que el maestro había decidido llevar a cabo una nueva gira de predicación, esta vez por la decápolis. Pero antes expresó su deseo de subir al monte Hermón. La intuición tocó de nuevo en el hombro del ingeniero. Atención, importante. Matador El martes 9 de agosto, Jesús y su gente partieron hacia Cesarea de Filipo. Felipe contrató un carro de cuatro ruedas cubierto. Lo cargó con las tiendas y provisiones. Nadie sabía cuánto duraría la nueva aventura. Felipe pintó la chipriota desde la cabeza a la cola. A eso de las tres de la tarde alcanzaron la cueva del Diospan. Allí nacía oficialmente el río Jordán. La cueva se presentaba en la base de un enorme acantilado gris y rojo de algo más de 30 metros de altura. El maestro y los íntimos se lanzaron al pequeño río, refrescándose. Felipe descubrió una colonia de caracoles negros. Con la ayuda de los gemelos llenó un perol, cena asegurada. Como hacía mucho calor, entraron a la caverna a almorzar. Al terminar, el maestro los sorprendió con una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos dijeron que un gran hombre, el Mesías, Elías, que había vuelto. Pero, ¿quién decís vosotros que soy yo? Pedro dio un salto y exclamó, Tú eres el Mesías libertador, el hijo del Dios vivo. Jesús dijo, Esto os ha sido revelado por mi Padre. Ha llegado la hora. Debéis conocer quién soy en verdad. El celota desenvainó su espada y algo hizo en la arena. Todos vieron la arena. El celota con su espada había partido a un escorpión que pasaba junto al maestro. Le decían al escorpión, el matador. El veneno puede matar a una persona en cinco minutos. El maestro contempló los restos del matador y palideció. Salieron de la cueva del Dios Pan y se encaminaron a Cesarea de Filipo. Jesús se alojó en la casa de Celsus, un rico comerciante en vinos, seguidor del maestro. El chino y Eliseo y los demás se acomodaron en el jardín de la finca. Nunca fundó una iglesia. El miércoles 10 de agosto fue otro día histórico y fue tras la comida cuando el maestro preguntó, ¿Pensáis igual que ayer respecto a quién soy yo? Pedro proclamó, Sí, Rabí, creemos que tú eres el hijo del Dios vivo. En aquellos momentos Pedrito era el líder del grupo. Su hermano Andrés seguía siendo oficialmente el jefe de los íntimos, pero su jefatura se limitaba a temas totalmente técnicos. El maestro declaró, Sé que esta es una revelación de mi Padre a vuestras almas. Pues bien, si esto os ha sido revelado a través de la chispa divina, yo declaro que sobre estos cimientos construiré la hermandad del reino invisible y alado. Y aunque mi Padre será el guía de esa hermandad espiritual, yo os entrego a vosotros y a vuestros sucesores las llaves del reino. Fue días más tarde, al revisar los textos evangélicos, cuando Eliseo comprendió. Jesús no había fundado ninguna iglesia. Sus palabras fueron nuevamente manipuladas. Leyó los textos de Mateo, Marcos y Lucas con asombro. Escribe Mateo, Te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús no habló de iglesia, habló de hermandad espiritual, y no se refirió a Pedro, dirigió la palabra a los doce. La palabra iglesia llegaría más tarde. Cuando los textos evangélicos fueron traducidos al griego. Jesús habló en arameo. En ese idioma no existía la referida palabra. Él habló de hermano o compañero. En definitiva, lo que hoy se entiende por iglesia es un montaje posterior, basado en algo que Jesús de Nazaret jamás pronunció. Eliseo se enteró que el Iscariote seguía pensando en desertar. A partir de esa histórica reunión en la casa de Celsus, el maestro cambió de táctica. Ahora sí admitió públicamente que era un enviado de los cielos. Esa noche pronunció otras frases de especial interés. He aquí algunas que recuerda Eliseo. Cuando ya no esté con vosotros, el mundo no os tratará mejor de lo que me trató a mí. Si me amáis, preparados para el sacrificio supremo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre azul. El Padre y yo somos uno. Jamás me dejará solo en mi misión. Mi reino no es de este mundo, aunque soy un hombre procedo del Padre azul. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo os declaro que pronto partiré de este mundo y regresaré a la obra de Adbá. En este mundo nadie ve al Padre azul, excepto el hijo que vino del Padre. Prestad oídos a mis palabras. No he venido a llamar a los justos. He venido a reclamar a los pecadores. No he venido para ser servido, sino para servir. Yo os declaro que otorgaré mi vida para sembrar la esperanza. Después de la muerte seguiréis vivos. Estoy aquí para disipar las tinieblas y el olvido. Confiad. Pero los íntimos comprendieron a medias. La segunda luna. El maestro le comunicó a Andrés que el viernes irían hacia el macizo del Hermón, la primera etapa, hasta la aldea de Bet-Yen. Fue cómoda, rápida. Eliseo conocía el camino. Hazón y él lo habían hecho cuatro años antes, en el mes de agosto del 25. A Eliseo le hubiera gustado saludar a los Tiglat. La segunda etapa entre Bet-Yen y los ídolos de piedra fue penosa. Fueron tres kilómetros de constantes subidas y bajadas. Descansaron brevemente en el Asherat, las cinco piedras cónicas que representaban a la diosa y madre de Baal, perfectamente alineadas de este a oeste. A escasos metros corría el río Hermón, dócil y cristalino. Aquel era un lugar sagrado para los fenicios. Pero Juan Cebedeo, haciendo caso omiso al sentido común, se aproximó a una de las rocas y orinó sobre ella. El oso protestó, pero Juanito ni le miró. Hacia el mediodía alcanzaron la sabina sagrada, un gigantesco árbol de casi treinta metros de altura con la copa piramidal. De las ramas de la sabina colgaban osamentas y tripas secas de animales. Era otro símbolo sagrado para los fenicios de la zona. Para Eliseo, aquel árbol traía malos recuerdos. Junto a Hazón fueron atacados por una banda de bucoles cuando buscaban al maestro. El jefe de los bandidos era un tal Al, un individuo con una pata de palo. Aquellos eran sus dominios. Debían proceder con cautela. El maestro eligió el lugar para pasar la noche. El maestro se alejó en solitario y se perdió en los bosques de cedros. Andrés no puso buena cara, pero no tuvo más remedio que resignarse. Esa primera noche, el oso llamó la atención del resto. Una luz se desplazaba de este a oeste. Era enorme, mayor que una luna llena. El vuelo era horizontal. Estaban en el año 29. ¿Quién volaba en esa época? De pronto, se detuvo en la vertical del pico más alto. Allí permaneció durante más de una hora. El estacionario fue impecable y totalmente silencioso. Todos lo vieron. El maestro se limitó a mirar. No hizo ningún comentario. Esa luna empezó a pulsar y fue cambiando de color. Del blanco mate pasó al rojo cereza. Espectacular. En la segunda vigilia de la noche, el objeto proyectó un cono de luz sobre la montaña y recorrió los bosques como si buscara algo. Después apagó el gran foco y la luna desapareció. Hubo comentarios para todos los gustos. Juanito Cebedeo y Bartolomé hablaron de ángeles. Hazón y Eliseo habían observado esas luces en diferentes ocasiones. Fueron captadas por los radares de la cuna. No eran ángeles. Eran naves. Poco a poco, el maestro y los discípulos se retiraron a sus tiendas. Permanecieron durante dos días más. Cada mañana, el hijo del hombre tomaba una naranja, agua, algo de pan, queso, y se adentraba en los bosques. No aceptó la compañía de nadie. Necesitaba hablar con su padre. Eso dijo. Y las noches siguientes se presentó de nuevo la enorme luna. Ellos disfrutaron del espectáculo de dos lunas simultáneas. El trece sábado, el objeto se presentó de forma súbita sobre el hermón. Pudo durar un minuto. Iluminó los bosques como si fuera de día y desapareció. En la madrugada del domingo catorce se repitió la escena, pero de la enorme luz blanca surgieron otras luces, más pequeñas, que volaron en todas direcciones. Los discípulos gritaron perplejos. Eran esferas de diferentes colores. Una de aquellas luces del tamaño de un melón fue a estacionarse en lo alto de la sabina sagrada e iluminó el árbol con una intensa luminosidad azul, similar a la que había contemplado durante las sanaciones y prodigios del Galileo. El maestro alzó la vista y se limitó a sonreír. Los íntimos, espantados, tomaron piedras y las lanzaron contra la luz. Esta finalmente se alejó despacio hacia Betjen. El maestro y Eliseo se miraron. Ambos tuvieron el mismo pensamiento. Aquella gente no estaba preparada. La intuición siguió susurrando. Atención, algo grande se acerca. El Mahanet. El 15 de agosto el maestro le expresó a Andrés su deseo de ascender a la montaña en la única compañía de Pedro y los hermanos Zebedeo. Pedro por los bandidos iba armado. El maestro le dijo, «El padre azul nos protege». Aún así, Pedro y los demás fueron armados. Jesús se acercó a Eliseo, colocó sus manos sobre sus hombros y exclamó, «Sígueme». Después, dirigiéndose a Yu, le hizo un gesto indicando que le siguiera. Obedecieron, claro está, cargaron las tiendas y fueron tras ellos. Juanito Zebedeo puso mala cara. Mientras caminaban, Juan escupió entre las sandalias de Eliseo, al tiempo que le llamaba Perro Griego. Siguieron avanzando. Pronto apareció el refugio de piedra levantado por el maestro hacia cinco años. Allí se detuvieron unos minutos. En dicho lugar, cada semana uno de los vecinos de Betjen depositaba las provisiones con las que se alimentaba el Galileo durante su retiro en agosto del año 25. Jesús se sentó sobre el murete de piedra e inspiró profundamente. Estaba feliz. Después, se puso en pie. Envolvió con una sonrisa a Eliseo y le guiñó un ojo. Una media hora después alcanzaron la cota dos mil, lo que Jasón y Eliseo llamaron el majanet o campamento de las cascadas. Montaron las tiendas en el filo oeste del bosque y el maestro anunció que deseaba conversar con su padre. Tomó el manto color vino y se alejó hacia el norte. Luego Juanito hizo señal. Alguien había cerca. Lo atraparon. Era el joven Tiglat. Dijo que estaba por esa zona. Debía vigilar. Había bandidos. Juanito estaba molesto con el muchacho. Cuando llegó el maestro, el Tiglat le dio la misma versión. Como ya era muy tarde, el maestro le invitó a quedarse. La comida era modesta, pero abundante. No debía arriesgarse a caminar en la noche. Felipe se había esmerado, como siempre, lomo de ciervo guisado en una excelente salsa de zanahoria, huevos cocidos y dátiles. Después, en torno a la hoguera, el maestro habló de su anterior estancia en el hermón y de cómo recuperó lo que era suyo, la divinidad. Eliseo recordó que, en aquellos días, Jesús de Nazaret cumplió 31 años, concretamente el 21 de agosto del año 25. Fue entonces, según sus palabras, cuando fue plenamente consciente de su naturaleza divina. El maestro les dijo, «Os declaro que he decidido continuar con vosotros. Estad de buen ánimo. No os abandonaré hasta no haber terminado mi obra». Jesús no se encarnó por lo que predican las iglesias. Lo hizo para experimentar la vida de sus criaturas y para refrescar la memoria del ser humano. Somos inmortales. En el hermón, el maestro recibió la soberanía absoluta de su reino, nuestra galaxia, pero, una vez más, decidió hacer la voluntad del Padre Azul y continuar. Los íntimos, sin embargo, no entendieron. Y a la puesta del sol se registró algo extraño. Los numerosos pájaros emprendieron una atropellada huida. ¿Qué sucedía? El maestro alzó la vista, pero no dijo nada. Su rostro aparecía serio. Él sabía. Pedrito preguntó al maestro, «Señor, ¿cuánto tiempo permaneceremos en estas montañas lejos de nuestros hermanos?». Jesús respondió, «Estaremos aquí hasta que veáis la gloria del Hijo del Hombre, hasta que comprendáis que todo lo que he declarado es cierto. He sido enviado por el Padre Azul. Estoy aquí para que recuperéis la esperanza. Nada está perdido. Sois inmortales. Sois hijos de un Dios. Sois verdaderamente hermanos. Estáis condenados a ser felices. Estoy aquí para retirar el velo del miedo. El Padre Azul os ama. Él os habita». Gariel. Todos se fueron a descansar. Justo en esos momentos Eliseo vio aquella media docena de luces. Se hallaban muy altas. Eran blancas. Parecían estrellas, pero no lo eran. Se desplazaban en formación de V. El maestro las vio. Siguió con la mirada fija en las luces. Parecía esperar algo. A la segunda noche algo despertó a todos. Vieron que el maestro hablaba con dos hombres. El maestro resplandecía. La túnica blanca emitía luz y también los cabellos, el rostro y las manos. Nadie se podía mover. Los dos seres que acompañaban al maestro también emitían luz, una luz blanca y espesa. Parecía niebla. Era el tipo de la sonrisa encantadora. Medía dos metros y vestía una larga túnica sin mangas que dejaba al descubierto unos brazos larguísimos y endebles. Las manos llegaban a las rodillas. La cabeza era un todo con el cuello, los ojos pequeños, azules y muy vivos. Tenía un extraño cinturón con una estrella de David en el centro. La sonrisa permanente era cautivadora. El otro personaje era más bajo, con el cabello largo, blanco, una túnica igualmente resplandeciente, con tres círculos azules y concéntricos en el pecho. Todo se volvió rojo. La tierra, los cedros, la oscuridad, las ropas, las caras, las tiendas, el dolmen. Todo rojo sangre. La túnica del maestro y las de sus acompañantes siguieron blancas y resplandecientes. Al momento, todo regresó a la normalidad. Los dos seres desaparecieron, se esfumaron. Fue entonces cuando pudieron moverse y Tiglat, sin mediar palabra, salió a la carrera y se perdió en el bosque. No volvieron a verlo. En eso, Pedro hizo un comentario muy absurdo. Todos se miraron. —Maestro, es bueno haber estado aquí. Nos alegramos de haber visto esta gloria. Si lo deseas, déjanos vivir aquí. Levantaremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y una tercera para Elías. No queremos regresar a ese mundo cruel. De pronto, una espesa niebla los cubrió. En esos instantes se escuchó una voz femenina que dijo en perfecto arameo. —Este es mi hijo muy amado. Escuchadle. Sonó nítida. Parecía proceder de lo alto, y al instante la niebla se disipó. Los discípulos y Eliseo cayeron en tierra, acobardados. El maestro se alzó y fue a tocarles en la espalda uno a uno. Exclamó. —No temáis. Veréis cosas más grandes que esta. Pedro entonces preguntó. —Maestro, ¿quiénes eran esos hombres? Jesús dijo. —El más alto se llama Gad. Hizo una pausa y repitió el nombre con especial cuidado, deletreándolo. —Gadriel. —¿Gabriel? —intervino Juan Cebedeo. El galileo negó con la cabeza e insistió. Gadriel. Con V significa fuerza de Dios o héroe de Dios. —Yo lo vi en el exterior de la sinagoga de Nazaret —clamó Pedrito. —Todos lo vimos —le reprochó Juan Cebedeo. —Se llevó al maestro. —Es el tipo que entregó las bolsas con 413 denarios a Sacu y Perpetua —prosiguió Pedrito ignorando al Cebedeo. —Y el otro —terció Santiago. —Su nombre es Acterriel —replicó Jesús. —Pertenece a la orden de los Melquiseded. Son mucho más que ángeles. Eliseo sabía que seres como Acterriel, que llegaban a contemplar el rostro de Dios, actúan como espejos o lentes. Cuando sentimos su presencia, estamos percibiendo la mismísima gloria de Abba. ¿Qué idioma es ese? La lengua de mi reino. Eliseo dedujo que hablaba de la Vía Láctea, nuestra galaxia. —Cuando paséis al otro lado —y miró a Eliseo divertido— aprenderéis ese idioma. Y así, conversando, vieron llegar el amanecer. Por supuesto, lo narrado en los evangelios sobre la célebre transfiguración de Jesús guarda poca relación con lo que se vivió ese día. Prosperó la versión de Pedro. Así se cumplió la otra de las profecías recibidas por Jasón en la garganta del firán. Hermón 8, 29. Agosto del año 29. Al amanecer del martes 16 de agosto, procedieron a recoger el campamento. El chino miró a Eliseo, preguntó, ¿me he perdido de algo? Desayunaron en silencio. Jesús los miraba divertido. E iniciaron el descenso. La experiencia en el Hermón tronó en la memoria durante mucho tiempo y pensó Eliseo. Nadie me creerá. En realidad, toda esta historia, lo vivido por Jasón y por mí mismo, resulta increíble. Mejor así. Ojalá nadie la crea. Al poco, cuando apenas habían avanzado medio kilómetro, Jesús llevó el dedo índice izquierdo a los labios, solicitando silencio. Algo pasaba. Era Al, el jefe de los bucoles. Se ocultaba entre los árboles, vio la cara y caminó hacia el grupo. El maestro entonces se adelantó y quedó a dos metros del fascineroso. Al momento, otros ocho maleantes se dejaron ver muy cerca y lo fueron rodeando. Este grupo atacaban a los caminantes o a las caravanas y generalmente degollaban a los asaltados. Al, con puñal en mano, pidió oro. Pedrito y Juanito echaron mano de sus espadas y el maestro, con una seña, les pidió calma. Pedro dijo, no tenemos oro. Juanito gritó, llévate nuestras tiendas. No, replicó el bandido, cada vez más furioso. No. Al justamente se distinguía por esa característica. Respondía a casi todo con un no. De ahí su apodo. Al, no. El hijo del hombre preguntó, amigo, ¿para qué necesitas el oro? Al desconcertado balbuceó, ¿es que hay algo más importante? Y la intensa mirada de Jesús terminó por desarmar al jefecillo. Sí, respondió el maestro. Hay algo mucho más importante que el oro. La esperanza. Al bajó el puñal y preguntó con un hilo de voz, ¿tú tienes eso? El maestro proclamó con potente voz, si te interesa, búscame. Yo entonces te haré rico, te llenaré de esperanza. Sin más. Hizo un gesto a sus hombres y los bandidos se retiraron. El Iseo y los demás corrieron tras el maestro. Yu sudaba de puro miedo. Jacobo, el soldado. Alcanzaron el árbol sagrado hacia las once de la mañana. Vieron que allí había muchas personas. Eran fariseos y escribas. Andrés les explicó que no sabía cómo llegaron hasta la sabina. Al parecer, no traían buenas intenciones. Llevaban allí desde esa misma mañana. El grupo más numeroso lo integraban familiares y amigos de un tal Jacobo, soldado al servicio del tetrarca de Galilea y la Perea. Chusa, el administrador de Antipas y seguidor del maestro, les informó a los fariseos sobre el paradero en Cesarea de Filipo. Andrés hizo una interesante pregunta. ¿Por qué estáis tan eufóricos? Refiriéndose a Pedro y a los Cebedeos. ¿Qué ha sucedido en la montaña? Jacobo de Zafet, así se llamaba el soldado. En realidad era un suboficial. Buscaba a Jesús. Quería que echara un demonio de un hijo suyo de catorce años, quien convulsionaba. Andrés contaba que ellos intentaron, en el nombre de Jesús, sanar al niño. Pero justo tuvo un ataque de epilepsia y que los fariseos se burlaron de ellos. En esas estaban, cuando el maestro y los demás llegaron. Aquel soldado se arrodilló e imploró por su hijo. El galileo levantó al soldado y miró a sus discípulos en silencio. Todos bajaron los ojos. —¡Oh generación incrédula! —manifestó el maestro. —¿Hasta cuándo tendré paciencia con vosotros? ¿Cuándo aprenderéis que las obras de la fe no surgen de la duda? —¿Cuánto tiempo hace que está enfermo? —Desde muy niño —replicó Jacobo de Zafet. Asombrosamente, mientras hablaban, el pequeño lanzó un desgarrador grito y cayó a tierra. Los fariseos lo escupieron. El padre volvió a arrojarse a los pies de Jesús, suplicando que curase a su hijo. El maestro levantó al afligido soldado y le dijo, —No dudes del poder amoroso del padre azul. Para el que cree de verdad, todo es posible. Y Jacobo de Zafet replicó, —Señor, ayúdame en mi incredulidad. Jesús se inclinó sobre el muchacho, lo tomó por un brazo, lo ayudó a levantarse. El pequeño sudaba. Parecía no recordar nada. Entregándoselo al padre, exclamó, —Seguid vuestro camino. El padre azul ha concedido tu deseo. Fue instantáneo. Todo se volvió azul como tantas veces. Hasta el silencio era azul. Los fariseos y escribas estaban mudos y pálidos. De inmediato recogieron sus cosas y huyeron a la carrera gritando algo sobre Belzebú. El maestro hizo un gesto a Andrés y el campamento fue desmantelado. Minutos después, hacia la una de la tarde, marchaban hacia Cesarea de Filipo. Esa noche, en la casa de Celsus, el Hijo del Hombre reprendió cariñosamente a los íntimos. —Fracasasteis porque vuestra intención no era limpia. —Deseabais quedar bien ante los hombres, añadió. El Hijo del Hombre emprende ahora la última fase de su encarnación. Se acerca la gran prueba. En breve seré entregado a los hombres que buscan mi destrucción. Me darán muerte, pero resucitaré. —Al retirarse a descansar, los íntimos aparecían tristes y desolados. Yo estaba igualmente confuso. Esa noche, recibió Eliseo puntual información sobre la posible enfermedad sufrida por el hijo de Jacobo de Zafet. Se trataba, en efecto, de una epilepsia con crisis tónico-clónicas. La palabra epilepsia fue acuñada por los griegos. Epilepsia, interrupción brusca, porque el paciente interrumpe la actividad que estaba desarrollando. Muchos de los grandes personajes históricos fueron epilépticos. Pitágoras, Sócrates, Newton, Byron, Julio César, Napoleón, Alejandro Magno, Beethoven, entre otros. Retrocede Satanás En la mañana del miércoles 17 de agosto abandonaron Cesarea de Filipo. Se dirigieron al Jean Omar de Tiberiades. Los íntimos polemizaron durante toda la mañana. ¿Por qué el maestro hablaba de morir? Eso no encajaba en los planes del grupo. Él era el Mesías prometido. A la hora del almuerzo, el maestro les dijo a sus discípulos, mi encarnación está llegando a su fin. ¿Por qué insistís en la idea de que soy el Mesías? No me sentaré en el trono de David. No he venido a eso. Pronto viajaremos a Jerusalén y seré rechazado por los escribas, los ancianos y los altos dignatarios de la nación. Seré crucificado. Pero, ánimo, al tercer día resucitaré de entre los muertos. Pedro derramó el pollo guisado y colocando la mano izquierda sobre el hombro derecho del maestro exclamó, yo declaro que esas cosas no sucederán. Jesús reaccionó, retiró la mano de Pedro de su hombro y gritó, Retrocede, Satanás. Cuando habláis así, no estáis conmigo. No seáis un obstáculo en mi carrera. No os preocupéis por los caminos de los hombres. Pensad siempre en hacer la voluntad del Padre Azul. Pedro, avergonzado, regresó a su sitio. El que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo. Esa noche cenaron en la casa de Simón Pedro, en Zaidán. El maestro tomó a uno de los hijos pequeños de Pedro y lo sentó en sus rodillas. Acarició los cabellos del niño y declaró, En verdad os digo que si no os hacéis como esta criatura, poco progreso haréis en el reino invisible y alado. El que se humille y se haga como este pequeño, ese será el más grande en el reino. Si queréis ser los primeros en el reino, servid primero a vuestros hermanos. Esa misma noche, por consejo de David Cebedeo, los discípulos embarcaron en dos lanchas y partieron hacia el sur. Zapar Desembarcaron cerca de la desembocadura del río Canaf, en la orilla oriental del lago. Allí esperaron el alba. Después caminaron por los senderos habituales. Al día siguiente llegó el reda con los once evangelistas, los gemelos y Felipe el intendente. También llegaron unos cien seguidores. El maestro y su gente recorrieron más de 650 kilómetros. Visitaron del orden de 35 pueblos, ciudades. No hubo curaciones o prodigios. Bueno, lo sucedido en Zafón ocurrió el 24 de agosto, miércoles, pero vayamos paso a paso. Tres días antes, 21 de agosto, domingo, cuando preparaban la cena de cumpleaños del maestro en el Meandro Mega, uno de los seguidores del maestro de nombre Zapar, escriba. Tuvo la mala suerte de herirse el pie derecho cuando cortaba leña para la cocina de campaña. Aquel sería el 35 y último aniversario de Jesús de Nazaret. Zapar era un tipo curioso, medía 1.90, era negro como el carbón, sonreía continuamente y disfrutaba de una voz de trueno. Felipe lo trató de inmediato, limpió la brecha y aplicó una infusión. Esa noche cantaron y felicitaron al maestro. Felipe preparó cordero asado y budín de zanahorias, mantequilla, pan deshecho en leche, miel, frutas secas, jugo de limón, harina tamizada, canela molida, sal, vino, tinto dulce, pasas sin semillas, zanahorias crudas y nueces machacadas. Jesús repitió el postre, se chupó los dedos. Lo mismo hizo Eliseo. Felipe se ganó un gran aplauso, pero Jesús sabía que aquel era su último cumpleaños. En poco más de ocho meses sería crucificado. La muerte del maestro, como se recordará, se registró el 7 de abril del año 30. El pobre Zapar pasó la noche sudando, con fiebre alta, con intensos dolores. Felipe le comentó a Eliseo. Si esto sigue así, habrá que amputar. Jesús supo lo del accidente del negro y lo visitó en el carro, observó la herida e intercambió una preocupante mirada con Felipe. Pero el maestro se limitó a secar el sudor de Zapar y a intentar levantar el ánimo del evangelista. Bien entrada la noche, Eliseo se acostó. Al Alba, Yu y Felipe le sacaron de la tienda y lo llevaron hasta la cocina. Le contaron que esa madrugada una enorme luna roja descendió en silencio sobre el terreno, a escasa distancia del campamento, iluminando el lugar. El río y la aldea parecían de día. El maestro también fue despertado. Lo vio, pero no dijo nada. Por la mañana, encontraron un cesto con una notable cantidad de frutas. Felipe y Yu trasladaron la cesta a la cocina de campaña. Algunos frutos eran conocidos, cerezas, melones, manzanas blancas, rojas, uchuas, papayas. Y recordó Eliseo que los había visto en Perú, en Ecuador, en Venezuela y en México. América no había sido descubierta. ¿O sí? Felipe le llevó frutos a Zapar. Este los consumió. El maestro también probó las uchuas. Al hacerlo, buscó a Eliseo con la mirada y le guiñó un ojo. Mensaje recibido. Pues bien, ante la sorpresa de todos, a los dos días, el pie de Zapar aparecía limpio, sin rastro de la gangrena. La papaya es un fruto que contiene un láctez con una enzima llamada papaina, ideal como diurético. La uchuva, rica en vitamina C, purifica la sangre. Lo importante es que el evangelista de la voz de trueno había recuperado la salud y el optimismo. Adén. A lo largo de aquel mes, Eliseo asistió a conversaciones muy didácticas. En la ciudad de Hipos, el maestro habló sobre el perdón. Pronunció una parábola memorable. Si un hombre de corazón tierno tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿no dejará a las noventa y nueve y saldrá a buscarla extraviada? Muy conocida esta parábola dada por el maestro. En vuestra religión se refería a los judíos. Dios acepta a los pecadores. En el reino invisible y alado es el Padre Azul el que sale a los caminos para buscar a sus hijos antes de que ellos hayan pensado en arrepentirse. El Padre Azul os ama y perdona vuestros pecados. En consecuencia, debéis aprender a perdonaros unos a otros. En esos momentos recordó Eliseo la lista de cien preguntas elaborada por él en la cuna. El ingeniero no llegó a formular ni una sola. Maestro, dijo Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Quizás siete veces? Ya Pedrito había hecho esa pregunta al maestro cierta vez cuando estaba presente el mayor, Hazón. El maestro decía, ¿sabes que el camino hacia el reino de mi padre empieza justamente en el perdón? No solo siete veces, Pedro, sino setenta veces siete. En Gámala asistieron a un suceso pintoresco. Un individuo recorría las calles de la ciudad predicando en nombre del maestro. Nadie lo conocía. Era un tipo larguirucho y rubio, vestido de negro, de pies a cabeza, con un turbante igualmente azabache. Se subía a los muros, a los pozos, lanzaba ardientes arengas hablando con aciertos sobre el Padre Azul. El maestro acudió de incógnito a uno de sus sermones y quedó maravillado. Aplaudió a rabiar. Adén no supo nunca quién era aquel fervoroso seguidor de sus prédicas. Cuando Eliseo habló con Adén, éste le dijo que su conversión se debió a las palabras del endemoniado de Gerasa, que le habló de Jesús y de cómo había sacado los demonios de su cuerpo. Juanito preguntó al Galileo, Maestro, ¿debo prohibir a ese hombre que hable en tu nombre? Jesús fue rotundo. No se lo prohíbas. ¿No comprendes que este evangelio será proclamado en todo el mundo? No puedes esperar que todos los que crean se sometan a tu criterio. Pero Juanito Cebedeo no obedeció el consejo del maestro. Esa misma tarde buscó al predicador y le reprendió, prohibiéndole que hablara del Padre Azul. Sí, Juan no tenía solución. Era soberbio, prepotente y necio. Maestro, ¿cuál es la verdad sobre las sagradas escrituras? Respondió el maestro. Cuando se hallaba en el destierro, el pueblo judío no tenía historia escrita. Los persas sí la tenían. Un personaje llamado Esdras convocó a los ancianos del pueblo judío y decidieron escribir su historia. De eso hace 600 años. Así nacieron las sagradas escrituras, pero no todos esos ancianos eran santos. Las sagradas escrituras contienen verdades, pero también falsedades o simples deseos de los hombres que las escribieron. Los libros llamados santos no representan al Padre Azul. No insinuó, afirmo, el Padre Azul no es llave. Esos libros fueron escritos por los hombres, según su interés, pero aún así constituyen la mejor recopilación de sabiduría religiosa. Muchos de esos libros, querido Bartolomé, no fueron escritos por las personas que creéis, pero tampoco importa. Eso no lo hace menos luminoso. ¿Y qué me dices del diluvio tercioloso? ¿También fue un invento humano? Sí, claro, fue otro invento. El Padre Azul nunca se arrepiente de lo que hace. ¿Por qué iba a arrepentirse de haber creado al ser humano? Eso dicen los libros santos, comentó Bartolomé. No, hijo mío, eso lo dicen los hombres, no el Padre Azul. Pero Noé, el Galileo, no le permitió continuar. Esa historia del diluvio fue copiada de los persas. Ellos sufrieron una inundación de los ríos Tigris y Éufrates. No hubo tal diluvio universal. Hay que leer el código de Amurabi. ¿Y qué me dices de Adán y Eva? Otra historia falsísima, resumió. La verdad fue más espectacular. ¿Por qué en el Génesis se dice que Cain huyó a la tierra de Not, al oriente del Edén, si Adán y Eva fueron los primeros padres quien eran Not? Y Jonás y la ballena prosiguió el oso. ¿Y la serpiente? Y el rabí rió con ganas. No hubo ninguna serpiente. La verdad fue más interesante. Celta, una de las mujeres evangelistas, preguntó, ¿cómo hubieran sido las Sagradas Escrituras si los autores hubieran sido mujeres? Jesús afirmó, hubieran sido más luminosas y con menos falsedades. El maestro dijo que no escribía sus enseñanzas. Si lo hiciera, cuando ya no esté, se dividirían en grupos que dirán poseer la verdad. En Edrey, otra bella ciudad helenizada, el maestro dijo algo que la primitiva iglesia y los sucesores olvidarían muy pronto. No acudáis al miedo o a las amenazas para que vuestros hermanos descubran el reino invisible. Recordad lo que dije. He aquí que llego a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré. Los hombres pelean en el nombre de Dios sin saber que el Padre Azul está en el interior de cada ser humano, sea rico o pobre, sabio o ignorante, hombre o mujer. En Gerasa, en la Decapolis, el maestro dijo que tenía otras ovejas que no eran de ese redil, que sus palabras no eran sólo para este mundo. Uno de los jóvenes evangelistas se interesó. Rabí, ¿cuántas ovejas hay en tu reino? El maestro dibujó en la Tierra la palabra sin fin. Eliseo recordó los estudios secretos de los militares norteamericanos y de la NASA sobre la posibilidad de vida en el universo. O debería hablar de los siete superuniversos, siete billones de mundos habitados o habitables. En aquella época, la cosmogonía era muy limitada. Sólo unos pocos tenían acceso a estudios más bien rudimentarios y equivocados. Y el maestro prosiguió. Y sabed que lucharé por las criaturas que viven en esas otras moradas. El Padre sabe que no abandonaré a mis ovejas. El Padre sabe que daría mi vida por ellas. Si doy mi vida por vosotros, la recuperaré de nuevo. Vosotros no podéis comprender lo que digo. Yo recibí esa autoridad de Abba antes de que fuera este mundo. En la pequeña ciudad de Dion. Acamparon también junto a las murallas. De pronto, una mañana, se encontraron con gran cantidad de chinches. Miles de insectos surgían por cualquier parte. Se ocultaban en las tiendas, en los sacos de viaje, en los carros y en las ropas. Era imposible conciliar el sueño. El intendente probó también a rociar a los evangelistas con orina de caballo y a frotarlos con ajenjo. El maestro se negó. Decidieron regresar a la gran pradera. Fue necesario quemar el reda, los sacos de viaje y las ropas. Conan por Felipe. El éxito en la decápolis y la perea había sido notable. La mayoría se sentía moderadamente feliz. Los paganos aceptaron la buena nueva con más entusiasmo que los judíos. Habían bautizado a cientos de personas. Andrés anunció una semana de descanso. El viernes 23 de septiembre, Yu le habló a Eliseo de un tal Rodin, un anciano griego. Había llegado días antes. Era un filósofo convertido recientemente a la filosofía del maestro. Viajaba con un cortejo de 20 siervos negros, todos homosexuales. He aquí algunas ideas del pensamiento de Rodin. Cuanto más compleja se vuelva una civilización, más difícil resultará la convivencia. El hombre se diferencia de los animales porque éstos no se hacen preguntas. La madurez aparece cuando el ser humano es capaz de la emoción y, sobre todo, de la ternura. La derrota y el desencanto son más duros cuando se vive en soledad. Meditar es tan necesario como respirar. Nunca hay vencedores en las guerras. Todos son vencidos. Concluidos los debates, el griego buscaba a Felipe en la cocina de campaña y ayudaba en la preparación de las cenas. Rodin y Felipe establecieron un duelo gastronómico. Cinco postres cada uno. Fue nombrado un jurado de diez hombres buenos, cinco evangelistas y cinco siervos de Rodin. La selección de los postres fue considerada alto secreto. Y llegó el gran día, 25 de septiembre. El maestro y los alfeos serían ayudantes de Felipe y de Rodin, sus sirvientes. El maestro con delantal negro, el cabello recogido en una cola, aguardaba con una escudilla en una mano y un cucharón en la otra. Y alguien tocó una campana. Y el público empezó a jalear a unos y a otros. Cortaban, pelaban, molían, batían, freían. El maestro, Felipe y los gemelos de Alfeo, se multiplicaban, se gritaban. Lo mismo Rodin y su grupo. El galileo tenía harina hasta las pestañas, pero se le notaba feliz. El jurado probó los platos. Hacia el mediodía, el jurado se pronunció la tarta de amapolas de Felipe. Se produjo un estallido de alegría, gritos, saltos, la gente se abrazaba, los cocineros se felicitaban. El rabí, entre el fervor de los evangelistas, cargó al intendente sobre sus hombros y lo paseó por la pradera. Felipe lloraba y saludaba, parecía un torero. Los del grupo de Rodin protestaron. Todos gritaban. Uno de los homosexuales agarró la tarta de amapolas y la lanzó contra Felipe. El intendente se agachó y el pastel fue a estrellarse en la frente del maestro. Se produjo un silencio total. La nata agria resbaló por la nariz, el bigote y la barba del inmóvil Jesús. Los asistentes al fallido concurso estallaron en una risa incontenible y el hijo del hombre, tras limpiarse los ojos. Se llevó los dedos con la tarta a la boca y comentó. Deliciosa. Ahí terminó la bronca. El maestro se unió a las risas. ¡Qué gran tipo el maestro! Rodin y Felipe se abrazaron. Se prometieron amistad eterna. Eliseo se quedó con las ganas de probar la tarta de amapolas. A decir verdad, el único que la saboreó fue el maestro. Fuego del cielo. Al día siguiente, 26 de septiembre, lunes, el maestro y un total de 10 discípulos, 11 mujeres evangelistas y más de 100 creyentes se pusieron en camino hacia la ciudad santa, Jerusalén. Pasaron por una pequeña aldea, Bet-Harod. Los discípulos pidieron permiso para acampar. La gente de ese lugar pidió gran dinero. No llegaron a un acuerdo y debieron salir de ese lugar huyendo como conejos. Ya en la cena, Juan dijo al maestro, Permítenos que ordenemos que caiga juego del cielo y arrase a esos cutios malnacidos e insolentes. Jesús proclamó, No sabéis lo que decís. La venganza es desconocida en el reino del Padre Azul. Naturalmente, astuto Juan Cebedeo no dijo nada en su evangelio sobre la reprimenda del maestro. Lucas menciona algo, pero ese evangelio aparece lleno de errores e imprecisiones. Lo de siempre. Hildana. La fiesta de las cabañas o de los tabernáculos era la tercera más importante para los judíos. Alegría porque conmemoraban el 1300 aniversario de la salida de Moisés de Egipto. Entre las muchas cosas que se hacía, se celebraban procesiones y ofrendas en el templo. El último día de la fiesta se congregaban en las sinagogas, paseaban entre cánticos y oraciones. Se alojaron en la finca de Lázaro en Betania. Durante casi seis semanas, allí estuvo el maestro y los suyos. El maestro visitó el templo. El Sanedrín decía, Solo tiene una explicación. Poncio y Antipas lo protegen. Esa fue la razón principal por la que el maestro no fue detenido en esas semanas. Cuando el maestro visitó el templo, un grupo de fariseos que arrastraba a una mujer muy hermosa, tiraban de ella por los cabellos. Preguntaron, Maestro, esta mujer ha sido descubierta en adulterio. La ley de Moisés dice que debemos lapidarla. ¿Qué opinas? La mujer se llamaba Hildana. La mujer se prostituía y su marido se llevaba las ganancias. El maestro tomó una moneda y escribió sobre el mármol, rayó el pavimento, luego escribió en una de las losas, frente al que lo había interrogado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al leer el mensaje, uno por uno, dieron media vuelta y se retiraron, en absoluto silencio. Allí quedó la bella Hildana en el suelo desconcertada. Yo sé quién eres, exclamó el maestro, y no te condeno. Vete en paz. Con el paso del tiempo, Hildana abandonaría a su marido y se uniría al grupo de las mujeres evangelistas. Naturalmente, Juan Cebedeo, el evangelista, narró esta escena a su aire, a su interés. Juanito cometió cinco errores en veintiocho líneas. El maestro no habitaba en el Monte de los Olivos, residía en Betania, no fue de madrugada al templo. ¡Qué absurdo! Lo hizo hacia las once de la mañana. No escribió sobre la tierra del atrio de los gentiles. Era de mármol. Y tampoco le dijo a Hildana que no picara más. Claudia Procla Un carro se estacionó en la casa de Lázaro. Eran soldados. Con una patrulla de treinta y tres jinetes, una mujer y dos hombres querían hablar con el maestro. La mujer era la esposa de Poncio, la famosa Claudia Procla. Eliseo había leído sobre ella en los diarios del mayor. Parecía inquieta. Recordó Eliseo que ella sufría un mal en la piel, una posible psoriasis. Sus acompañantes eran civiles y el otro era un suboficial, Arsenius. Claudia sabía de las enseñanzas del hijo del hombre. La red de los confidentes y espías de Poncio era extensa. Nada escapaba a su conocimiento. El mayor en sus memorias apunta la posibilidad de que Claudia Procla hubiera asistido en secreto a varias de las predicaciones del maestro. Jesús los recibió cordial. Claudia le hizo ver que deseaba conversar en privado. Una hora después, los soldados romanos abandonaron la finca con el mismo sigilo con el que llegaron. Ella sonrió a la familia y se ocultó en el reda. Tenía los ojos llorosos y el maquillaje arruinado. ¿De qué conversaron? Después, ante la pregunta de su gente, Jesús replicó, del futuro, que sí llegará. Los discípulos no comprendieron. Eliseo entendió algo. La verdad os apartará. Los discursos del maestro en el templo de Jerusalén en aquellos días de septiembre y octubre del año 29 merecen un capítulo aparte. La gente escuchaba con la boca abierta lo que decía que el hombre era nuevo y sobre todo esperanzador. Lo que enseño, añadió el maestro, procede de aquel que me ha enviado. El que habla por sí mismo busca su gloria. Yo no. Yo no busco mi gloria. Busco la del Padre Azul, que me ha enviado. Y las palabras, loco y blasfemo, menudearon entre la multitud. Moisés os dijo, no matarás. A pesar de ese mandato, algunos entre vosotros buscáis asesinar al hijo del hombre. ¿Por qué el Sanedrín quiere matarte? Porque mis palabras liberan, respondió el Galileo. Ellos saben que si aceptáis mis enseñanzas, su religión tradicional será derrotada y su autoridad se derrumbará. Maestro, ¿eres tú el Mesías y libertador que esperamos? No soy el Mesías. Soy más que eso. He sido enviado por Dios. Al negaros a escucharme, os negáis a oír al que me envía. Yo hablo así con autoridad porque procedo del Padre Azul. El segundo discurso tuvo lugar el martes 4 de octubre. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no vive en tinieblas. Mi testimonio es verdadero porque sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Vosotros, que queréis matar al hijo del hombre, no sabéis quiénes sois, ni de dónde procedéis, ni hacia qué lugar marcharéis después del sueño de la muerte. En breve partiré y sé que me buscaréis cuando sea elevado y crucificado. Entonces sabréis quién soy. Al día siguiente, 5 de octubre, por la mañana tomó su manto color vino y se dirigió al templo. El que tenga sed de luz, que acuda a mí. El agua viva que os ofrezco procede directamente del reino invisible y alado. Cuando el hijo del hombre muera, el espíritu de la verdad será derramado sobre vosotros y sobre el resto del mundo. Ese espíritu saciará vuestra sed espiritual para siempre. Mis verdaderos discípulos son los que hacen la voluntad del Padre Azul. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os apartará. Estoy hablando de la liberación del alma. Si hacéis la voluntad de Abba, seréis verdaderamente libres espiritualmente. Vuestros líderes religiosos están ciegos. El orgullo y la venganza los consumen. Haced siempre la voluntad del Padre. Alguien lo interpeló. Es que eres más importante que Abraham. ¿Cómo te atreves a decir que el que crea en tu palabra no morirá? En verdad os digo que Abraham se alegró al ver mi día. ¿No tienes cincuenta años? ¿Y dices que has visto a Abraham? Eres hijo del diablo. Algunos buscaron piedras para lapidarlo. Llegaron unos levitas, entre ellos el flauta. Pero el maestro los miró con dulzura y esto los desarmó. Acércate. Sé que os han enviado para arrestarme. Pero sabed que nada me sucederá hasta que no llegue mi hora. Los discípulos aprovecharon y lo obligaron a salir del templo. David Zebedeo trajo la noticia. El Sanedrín ordenó que el Galileo fuera capturado de inmediato. Jesús y los íntimos volvieron a huir. El Coraje de A. El 7 de octubre huyeron a Belén. Llovía torrencialmente. Los evangelistas hallaron refugio en las casas de estos amigos. Al día siguiente llegó David Zebedeo. Traía noticias. El flauta se había presentado en la casa de Lázaro con una escolta de cincuenta levitas. Esta vez no registraron la hacienda. El flauta se alegró de no haber encontrado al carpintero loco. El lunes 10 de octubre Felipe se vio en la necesidad de entrar en el pueblo con el fin de abastecer la despensa del campamento. Iván Felipe, Eliseo, los gemelos, Nassanta, la negrita, A. María, la de Magdala, y Yu, el chino. En el mercado ellas se distanciaron un poco. Pensó Eliseo que iban a orinar. Escuchó unos gemidos. Fue con Yu. Eliseo vio que alguien le tapaba la boca a la negrita y le manoseaba los senos. Por su parte, la de Magdala recibía un golpe y caía inconsciente. Un tipo gigante con una daga pretendía violarla. Justo en el momento ella se despertó. Golpeó al hombre en la nariz con fuerza. Este se levantó. Ella tomó el puñal y le seccionó el pene. El gigante miró hacia sus genitales y al instante se desplomó. El otro tipo salió corriendo. Ellas no dijeron nada al regresar con los demás. Al día siguiente llegó una noticia. El herrero del pueblo había muerto desangrado. Nadie en la aldea sabía nada, naturalmente. Solo Eliseo lo presenció. Yiló, la aldea olvidada. El lunes 24 de octubre Yu tuvo una feliz idea. Había oído hablar de los célebres depósitos de agua del rey Salomón, ubicado cerca de Belén, y propuso que Eliseo le acompañase. Hacia las nueve de la mañana alcanzaron un monte ubicado por encima de Belén. El lugar llamado Etan era espectacular. Allí encontraron tres enormes piscinas labrados en la roca. La gente la conocía como las piscinas de Salomón. De regreso se detuvieron en Guiló. Era una aldeíta. Eliseo supone que el cielo le iluminó y preguntó por algo sucedido en Belén hacía mucho tiempo. La matanza de los niños menores de dos años de edad por parte de Herodes, el grande, cuando trataba de localizar al rey de los judíos. Eliseo pensaba que era puro cuento. Según le relataron, los hechos tuvieron lugar en octubre. El maestro había nacido el 21 de agosto del menos 7. Tenía 14 meses cuando María y José, sus padres terrenales, huyeron hacia Egipto. Ese 13 de octubre, los salvajes galos derribaron las puertas de las chozas y preguntaron por los niños menores de dos años. Los degollaron en presencia de las familias. En total fueron asesinados seis niños. Los galos reían como locos. Allí mismo, sobre la sangre de las criaturas, violaron a varias madres e hijas. En Belén, la matanza se registró horas antes, al alba. Diez bebés fueron igualmente degollados y otras diez mujeres corrieron la misma suerte que las de Giló. Fueron salvajemente violadas. Resultado, 16 niños asesinados y 15 mujeres violadas. Cinco eran niñas. Pero la historia del infanticidio se centró en Belén, olvidando que Giló corría la misma suerte. Así es la historia. Herodes moriría entre horribles dolores, probable cáncer de lengua y huesos. Eliseo se arriesgó a preguntar sobre la famosa estrella que guió a los magos. De eso no dieron razón. Algo habían oído, pero ellos no vieron nada raro, salvo los miles de estrellas que corrían por el firmamento durante las noches previas y posteriores al 21 de agosto del año menos siete. Esas noches, miles, no cientos, miles de estrellas se movieron lentas y veloces de un lado al otro del cielo. Se detenían, subían, bajaban, formaban figuras, lanzaban destellos. Todos pensaron que se avecinaba una gran noticia. Algo importante, decían, está por llegar. Aquel 21 de agosto nació el Hijo del Hombre. Al llegar al campamento, el chino rogó que le explicara qué era eso de la estrella que guió a los magos. ¿Quiénes eran? Eliseo hizo lo que pudo. Él tampoco sabía gran cosa. Pero dijo, fueron tres astrólogos, quizá persas. Un día en la primavera del referido año menos siete, recibieron la visita de un singular personaje, el tipo de la sonrisa encantadora. Les anunció el nacimiento del Hijo del Hombre, creador de nuestro universo. Los magos se pusieron en camino, guiados por un astro brillante. Al anochecer, el astro se detenía e iluminaba el desierto como si fuera de día. Después de tres meses de viaje, los astrólogos llegaron a Belén. Allí se detuvo la estrella, sobre la casa en la que vivía Jesús. Quizá Yu no creyó esa historia, pero escuchó sonriente y complacido. Al terminar, exclamó, seguramente te has quedado corto. Seguramente, replicó Eliseo. Hey, amigos, hacemos una pausa en el diario de Eliseo Caballo de Troya. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.